El Festival de Cine de Cannes comenzó con polémica. El presidente del jurado, el español Pedro Almodóvar, advirtió el miércoles que sería una paradoja que una película premiada con la palma de oro no pudiera verse en los cines. El problema lo han suscitado dos cintas de Netflix, Okja, del surconiano Bong Yong-ho y The Mayor of It Stories, del estadounidense Noah Bombach. La plataforma de streaming no permitió que sean presentadas en los cines de Francia debido a una normativa que lo obliga a esperar tres años entre el estreno de una película en salas y su difusión entre sus abonados. Las nuevas plataformas deben asumir y aceptar las reglas del juego ya existente. Por otro lado, para mí sería una enorme paradoja que la palma de oro de este Festival de Cannes y cualquier otro premio no se pudieran ver en salas. La polémica llevó a los organizadores del festival a cambiar la semana pasada la normativa. A partir del año próximo, solo se seleccionarán películas que se comprometan a estrenarse en los cines franceses. Un total de 19 filmes aspiran a la palma de oro.